...1 de septiembre del año 1994. Y por cierto, muy buenas noches y muchas gracias por estar y venir a este concierto. Como un payaso desnuda a su esposa en la caipa, todos se han ido del circo a la bola de función. Me llueve sangre de Cristo en la cara, quiero ponerme a gritar. Me beso muerto, la novia me abraza, flor de mi amor funerar. El día comienza, mi madre corrió las continas. Pero adivino la lluvia en las calles vacía. Lava mi madre la ropa y se acuesta, yo escucho su corazón. Siento una mano en un sueño lejano, quiero ponerme a llorar. La de lloré. 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 En el circo empezó la función Dice mi nombre y salgo al escenario Nunca entendí qué pasó Siento una mano en un sueño lejano Y me sangró el corazón Siento una mano en un sueño